Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Seguimos jugando Final Fantasy X. Estamos en el vídeo número 17, 17, si no me equivoco. Y ya podríamos, en teoría, ir al final del juego. Ahora va a venir una cinemática. Pero no vamos a ir hoy, porque creo que estaríamos un poquito justos de habilidades. ¿Saben? Nuestro nivel creo que no es suficientemente alto. Miren, ojo a esta cinemática, que bonita. Miren quién está ahí. ¡Boom! ¡Toma ya! Si nos está esperando. Qué penita, ¿no? A mí me da mucha pena. En plan, el padre se va... Vino a esperar su... Sabía que aquí, en San Arcan, estaba León Supremo. Entonces, digamos que vino porque sabía que de aquí íbamos a conseguir el León Supremo y después íbamos a pelear con él. Lo que pasa es que cambiaron las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora tenemos el control del barco volador y podemos hacer lo que queramos, creo. No sé si justo ahora o un poco más adelante. Entonces, vamos a poder volar por toda espira de forma inmediata y podemos ir a cualquier parte de las que hemos visitado y también a las partes que no hemos visitado. Es decir, un par de zonas secretas. ¿Qué es lo que quiero enseñarles hoy? Para ponernos más fuertes, para conseguir ciertas cosas muy interesantes. Y ya así, en el próximo vídeo nos pasaremos el juego. Cuando estemos un poquito más fuertes y tal. En el vídeo de hoy les voy a traer cosas súper secretas e interesantísimas. Les va a gustar, ya verán. Nos van a hacer más fuertes para el combate final. Porque es que si íbamos ahora tal cual estamos, creo que estamos un poco flojos. Me gustaría tener al menos... Lázaro Plus y... No sé, alguna habilidad más de las que hay por ahí. Sanctum, creo que también me vendría bien. Miren, sí, llorando. No quiere que lo vean llorar porque va de duro. Pero está contento de que no haya muerto. Bien, bueno. Esfera del viajero, nivel 3. Gracias a la amabilidad de Albert Rinn, las esferas del viajero te permitirán trasladarte al barco volador. Ahora mismo estoy ya en el barco volador, entonces no me es útil. Si no me equivoco... Si no me equivoco, ahora puedo ir donde yo quiera. Bueno, no todavía. Tengo que agotar algunas cinemáticas. El tema está... El tema está en que... Ya no hay Eón Supremo y eso puede ser bueno porque dice... Vale, se acabó el ciclo de muerte en Spira. Ya no habrá más invocaciones, ya no habrá más tal... El problema... Que ya no hay forma de derrotar a Sin, entonces... Se la jugaron un montón ahí. Para conseguir el arma de los siete astros de Waka hace falta ganar un torneo de Blitzball. Un torneo no, la liga. Y para eso se tarda bastante. Para conseguir... A lo mejor conseguimos algún arma de los siete astros en el video de hoy, no lo sé. Ya no sirve de nada de eso. ¿Qué estás hablando? Sí. Todo este tiempo he estado pensando... Pero yo... Beyond the teachings of Yevon... ¿Qué inteligente? ¿Qué inteligente? ¿Qué inteligente? El más tonto o el que parece más tonto al final es el más listo. Hay que ir al clero, ¿no? Al dedelo, al Vaticano. De este juego. El salmo. La canción. ¿Qué tal? Es por lo que he... Sin. Violencia. Ah... I know it's your old man... And I... No, it's f- I've gotten... Let me... If we attack Sin, hedge- However, if... Yeah, and that's... Uh... Might be against the rules... Hm. Yeah? Yeah. Ponerle la musiquilla Distraerlo y tal Habla con Sid para viajar a tal Ahora si puedo viajar a cualquier lado Y le voy a sorprender con algo Vale Bien, pues ahora ya podemos viajar Por toda Spira Y si vamos al gran puente Se acaba el juego No quiero ir ahí Donde quiero ir es De nuevo la reina de San Arcaro Ya venimos de ahí ¿Para qué volver? Ahora lo entenderán ¿Aquí? ¿En serio no hay un sitio más putamente cerca? Sí En fin, me queda tomar por culo Pero caminemos A lo mejor Combato un poco Y así subo de nivel La verdad esta es una buena zona Para subir de nivel Pero donde quiero ir Es otra vez al recinto de Yevon Ahora entenderán por qué Hay algo ahí que tenemos que coger Que nos servirá Más adelante Hay que volver Los tíos te lo dejan así como No se podía coger La primera vez que vinimos O sea Lo que acabamos de pasarnos En el vídeo anterior No se podía hacer Nada ahí A ver Subo algo de nivel No creo No sé si En fin Yo lo voy a matar Porque parece que no me cuesta Mucho trabajo Y me ayuda a subir de nivel Para prepararnos para Voy a hacerle rompecoraza Me sirve de preparación Amigos Quizás dos No más bien uno En el juego total Están los Los primeros eones Es decir Valefor Ifrit Shiva Y Bahamut Luego Los eones secretos Son Yojimbo No Yojimbo ¿Cómo era? Yojimbo Yojimbo Creo que Yo siempre lo he dicho Yojimbo Pero creo que En realidad En japonés Se dice Yojimbo En el caso Que lo Quedan Dos eones Secretos Uno Les va a encantar Ya lo habrán visto Lo habré puesto En la miniatura Seguramente Porque es impresionante Es Anima El eón de Seymour El eón de Seymour Mierda Creo que Podría haberme saltado Todo esto Porque hay como una flecha Ahí Vale Pues si conseguimos Podemos conseguir El eón de Seymour Anima Que es que Me parece impresionante Me parece El eón más Estéticamente De los más bonitos Bueno No sé si bonito es la palabra Lo más interesante Seguro Eh Artísticamente ¿No? Y Y también es uno de los más poderosos Y además Nos hace falta Para conseguir el tercero El tercer eón es Eso no se lo voy a decir Todavía Para no Para no estropearles La sorpresa Cuando Lo consigamos Si es que lo consigo Ya se los enseñaré Y luego Me gustaría conseguir Las armas De los siete astros Debería ser Le rompecoraza A ti Ahora ya le puedo hacer daño Voy a sacar A Juni Para el que haga aquí Un Lázaro Pesado Así Así Este vídeo Va a servir Pues para Subir de nivel Pero no solo Para eso Sino también Para Para conseguir Un eón secreto Intentar conseguir Quizás No sé No prometo Que consiga tanto Eh Un Un arma De los siete astros Y así También subimos De nivel Y conseguimos Anima A lo mejor también Les enseño Alguna parte secreta Por ahí De las que se puede ir Con el barco volador Ahora podemos viajar Por zonas secretas En fin Así Pues Nos preparamos Un poco mejor Para el combate final Y Sobre todo Necesito ánima Y a lo mejor Hago alguno De los minijuegos De la zona De De La Llanura de la calma Para Conseguir algo El arma De Tidus Se consigue Relativamente Bueno Es difícil Pero Más o menos Fácil No es la más difícil De todas La de Auron Tampoco es tan Difícil Masamune Ya tenemos El sable oxidado En fin Primero vamos A por ánima Y después Vamos a ver Si puedo conseguir Las Las armas De los siete astros ¿Vale? Lo primero Lo primero Segundo Lo segundo Y voy a matar A toda esta peña Porque tampoco Me cuesta mucho Y Me sube de nivel Yo que sé A ver Vamos a controlar El tiempo Sé que muchos De ustedes Ya estarán deseando Que se acabe O No sé si Esa sería la palabra Pero Están deseando ver el final Estarán intrigados Y querrán saber Qué pasa Ya les digo Que el final Es muy interesante Muy especial La primera vez Que Bueno No voy a decir No Eso hubiera sido Un pequeño spoiler No lo voy a decir Me he aguantado De decir Ningún spoiler En toda la serie O sea que No se podrán quejar No he dicho ni media Me he contenido De decir Cualquier locura Así que Otra cosa Que podríamos conseguir Para conseguir El tercer león O sea León secreto Tendríamos que Conseguir Todos los monstruos Capturar Todos los monstruos Del monte De Gagaset No es que sea Tampoco Muy muy difícil Lo difícil Es que te salgan ¿Sabes? Pero luego Luchar contra ellos No mucho Luchar contra Los monstruos Del monte De Gagaset Pues ya Imagínense Cuando pasamos Por allí Los podría haber Capturado Pero pensé Que igual Eran muy difíciles En ese momento Para mí Entonces dije Bueno Lo dejaré Tampoco me acordaba Que había que capturar Justo los del monte De Gagaset Para que nos dieran La corona De pinpollos Creo que es Y con eso Se puede conseguir Lo otro Bueno Hay una cantidad De objetos Secretos Y movidas Dentro del juego Que es impresionante Ahora Para mí Ahora es cuando empieza Lo muy divertido ¿Saben? El resto del juego Ha sido muy divertido Pero esta parte Es como secreta Y No sé Sabes que me gustan Los secretos Y todo eso Y aparte Liberas todo tu poder Y te conviertes En un super cheto Vale Aquí estamos Let's go Vamos a hacer La prueba Pero no Como la hicimos La otra vez Ahora tenemos Que hacer lo contrario Necesitamos Cinco cuadrados Blancos Déjenme ver Como Donde estaban Porque hay por aquí Una foto Muy interesante Que te ayuda Recinto de Jebon Si no me equivoco Ahora aquí No Le voy a decir La página Para darle crédito Bueno En 3D Juegos En el foro Hay una foto De donde están Los cuadrados Vale Los cuadrados blancos Están aquí Uno aquí Vale Ahí está El otro ahí Y el otro aquí Ahora tengo que ir A la otra habitación Y hay uno ahí Otro aquí Y el otro Este Este Lo conseguimos Antes Easy Easy Eh Falta alguno Ahora se abre Esta mierda Y tenemos Una esfera De destrucción De destrucción Recuerden que este Templo Este templo Realmente no era Un templo Era como Un templo Medio raro No Pues Al final Si que era un Templo Y había como En todos los Templos Una esfera De destrucción Y ahora Y ahora ya Conseguimos El objeto Secreto De este Templo Vale ¿Por qué? ¿Por qué es importante Esta historia? Porque Tienes que tener Todos los Objetos Secretos De todos Los Templos Para poder Conseguir A Anima Por eso Les decía Que era importante Conseguir los Objetos De cada Templo Porque así Al final Del juego Puedes Desbloquear A Anima Ahora Hay que poner Una búsqueda Por coordenadas X 16 Menos 16 Se puede ¿No? X 16 Pero se Está en Por 4 Y no puedo Acercarme Bien 16 Y en Y 57 Has descubierto El Templo De Bach ¿Le suena? ¿Le suena El Templo De Bach? Si no le suena Ahora le sonará Ahora le suena ¿Verdad? Había un Templo Aquí Eh Hundido Esto es Donde empezamos El juego ¿Ahora recuerdan? Esto ya lo Encontramos Pues aquí Dentro Resulta que Encontramos A Anima Amigo Pero quizás Encontremos Algo más ¿Recuerdan El principio De la partida ¿No? Del juego Hace ya 17 horas Y pico Aquí una vez Casi me Es hora De la venganza Amigos ¿Se acuerdan El pedazo De monstruo Que había aquí? Había un monstruo Enorme ¿No? Pues Ahora podemos Tomar La revancha Cuidado Porque te convierte En piedra Vale Yo creo que soy Muy fuerte Pero él También No creo que sea Especialmente débil Le puedo hacer El ataque Niebla Ahora tenemos A Waka Y a Riku Pues nada Vamos a hacerle Ataques Hasta que Lo matemos De eso se trata Riku No hace prácticamente Daño La verdad Quizás Riku Debería dedicarse A curar Aunque tiene Un turbo Interesante No sé Cuánta vida Le quedará Pero No tanta ¿No? Creo que no tanta Ultra Poción Natido Vamos a hacerle Una esgrimita Es duro El villarraco Este Hombre Por algo Es el guardián De ánima Uno de los Heones secretos Prebaje de salud Duplica la vid Máxima ¿Pero qué acabo de hacer? ¿Para qué lo gasté? ¿Soy idiota o qué? Por los nervios Tío Por los nervios En serio En serio En serio En serio Es que ahora Tidus tiene la hostia De vida Necesito conseguir Más Turbos De huaca ¿Lo maté? Pues sí Lo maté Podría haber guardado El brebaje de salud Para el combate Mejor Más importante Que este Pero bueno No sabía Para qué Se usaba Los nervios Lo hice un poco rápido Tampoco subí Ambidextro Medio Ese valor No es malo Creo que no es nada malo Vale Podemos entrar al templo Y miren lo que encontramos aquí La cámara del orador Dice Seis templos Seis templos Alhojan seis tesoros Abre los cofres Ocultos De todos los recintos Y párate Frente a las estatuas Y así podrás llegar A la cámara del orador Vale Recuerden que ya conseguimos Todos los secretos Todos los objetos Secretos De cada cámara ¿Qué pasa? Si por ejemplo Te olvidas durante el juego O no lo sabes Porque es tu primera vez Y no consigues Todos los objetos Quiere decir Que ya no puedes tener ánima No Hay una forma de conseguirla Pero Te va a ser casi imposible O muy muy difícil Porque Ahora amigos Bueno Hay una cosa que ustedes No han visto Se llaman Eones oscuros Y los eones oscuros Son los eones normales Los que ya conocemos Pero Malos Son Usados por parte De Jevon Si no me equivoco ¿No? Sí Del clero Para luchar contra nosotros Imagínense Una chiva oscura Un Un Bajamud oscuro O incluso un ánima oscuro Pues ahora ellos están Protegiendo los Templo Si quisiéramos ir ahora A alguno de ellos Nos iríamos un poco A la mierda La verdad Estaríamos muy jodidos No creo que tengamos Nivel suficiente Para matarlos Porque A ninguno de ellos Ni siquiera vale Porque es el más sencillo Porque te quita 9999 de vida Con cada ataque Es como Una chetada Atento a esto Padre Automated Todas las Todas las Más 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 Es la madre de Seymour Anima es la madre de Seymour Es todo bien, es el que se sienta los árboles de la gracia, es el que se sienta a la culpa Pero yo soy de la culpa por dejarlo ser lo que era Él siempre estaba solo, mitad Guadal, mitad hombre Quiero darme la fuerza de vivir por él Y así me convirtió a la confianza Pero... Porque lo dejó a la fuerza de la fuerza Empezó a thirstar más No estaba satisfecho con mi Aeon Quiería más, más fuerza Y encontró la culpa No 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 Anima Anima Si señor Vale, ya conseguimos uno de los objetivos del juego Del video de hoy, perdón Que era conseguir a Anima Interesante Muy poderosa Nos va a venir muy bien para luchar contra Seymour Por ejemplo Y ahora ya me puedo pirar de aquí Y volver al barco volador Vamos a conseguir O intentar conseguir otra cosa Esperen, si como me piro de aquí tío Vale Mágicamente Vaya salto En fin Me piro, me piro, me piro Vamos a guardar ahora que tenemos a Anima A lo mejor se las enseño Si, se las voy a enseñar en el video de hoy Para que vean las habilidades que tiene y todo Son increíbles Y ahora Nos vamos a ir A La llanura de la calma Si Quiero alquilar un Chocobo ¿Dónde estás? No, a ti voy a pasar Necesito alquilar un Chocobo Creo que está en el principio quizás De De esto Vale, ahora vamos a intentar conseguir Amigos El segundo eón Secreto Para ya en este video Tener todos los eones secretos Lo cual sería muy Muy interesante Se deben tener un arma Un arma que te hace Hay un arma o un escudo Algo así Que te hace no tener Ningún encuentro Ningún encuentro Vaya Bueno Estos tíos prácticamente no dan experiencia Así que no vale volver a luchar contra ellos Me voy a meter aquí Eh Y vuelvo a entrar Y se preguntarán ¿Por qué? Es para que esta tía me aparezca aquí ¿Sabes? Vale Vale Ahora vamos a A volver al templo secreto Al templo de Requiem Hay una Hay muchas cosas que podríamos hacer Lo de las armas de los siete astros Todavía no he empezado con ellos Pero Son complicados algunos Representan un verdadero reto Entonces bueno Vamos primero a por el león Que sí que podríamos llegar a conseguirlo Fácil Relativamente fácil Fácil no es Pero Más asequible que las armas de los siete astros Sí Voy a guardar Porque viene una lucha Vamos a A luchar contra Benjamin Miren ¿Ven esos tres símbolos? Son de la Del tercer león El león secreto Vale Tenemos que luchar contra Ifrit ahora Muy fácil Pero vamos a tener que luchar contra todos los eones ¿Saben? Vale Voy a dejar Voy a dejarle la animación de ánima La primera vez Porque es igual que la que vimos ya Creo O no, no, no Es nuevo No es igual que la de Seymour No es igual que la de Seymour Vale Vale Pues ataca con un ojo Ya saben ¡13400! ¿What? ¿Se dieron cuenta de eso, tío? ¿Cómo puede ser tanto daño? No No Haces mis putas cosquillas, tío Anima fuertísimo De tres ataques normales Caput y Frit Nos va a venir muy bien en la batalla contra Seymour Les dije que vale la pena hacer este vídeo entre medias Para conseguir cosas, subir de nivel y tal Sobre todo capturar a... ¿Capturar? Conseguir ánima Me venía muy bien Y si encima consigo al tercer eón Que sí que lo voy a conseguir Ya van a flipar Porque vamos a ser súper fuertes No te pide luchar contra los eones secretos Ella solo tiene, creo, hasta Bajamur Que no es poca cosa, pero bueno Y el turbo de ánima ya es de risa, ¿saben? Es ridículamente poderoso Cuando lo usas, revientas a todo el mundo Ya solo el hecho de haber conseguido ánima Nos da mucha ventaja en los próximos combates Yojimbo es mejor Porque con Ultra Esgrima mata a quien sea Así, a todo el mundo Pero dije que no lo iba a usar más Porque es muy cheto, ¿saben? Prefiero ganar las batallas peleando de un normal Es que flipen el daño que hace, tío Por cierto Vamos a hacer Dolor Solo por ver la cinemática o lo que quiera que haga Pero prácticamente es igual que atacar Y de hecho hace menos daño Lo único que Dolor causa muerte Ixion esquiva los ataques Ah, pues está dando algún comando Miren las técnicas, miren las técnicas Morfeo Plus, Mutis Plus Ataques Zombies Miren las magias Muerte Viva Electro Plus Plus O sea, ya no se están dando cuenta Que es la puta hostia ni, ¿no? Ixion esquiva los putos ataques Todo Me imagino que el Turbo no Caos liberado Me imagino que el Turbo no La ráfaga de puñetazos esos locos Que va, los Turbo no se pueden esquivar Que va, los Turbo no se pueden esquivar Imagínense No se, creo que le acabamos de quitar como 30.000 de vida Y todavía le queda un golpito cuando cae En plan, exterminio Muy fuerte Anima, muy fuerte Y otro rollo que tiene Anima es Por ahora solo le hicimos 3.000 pero subimos Por cada puñetazo Pero si subimos lo suficiente de nivel A Yuna Puede llegar a ser 9.999 con cada ataque de esos Y luego Es más, si conseguimos el arma de los 7 astros de Yuna Y liberamos el poder Total de Yuna Muy bien Puede hacer Infinito, no se Es un daño exagerado Pero es que hay monstruos en este juego Una vez te pasas la historia principal Que tienen millones de vidas Osea que lo necesitas en el futuro Pero ya eso es para Fuera del juego, ¿sabes? Ya en el próximo video les traigo el final Si consigo las al León Si están viendo este video ya lo habré conseguido Se llaman las hermanas Magus ¿Vale? No hace falta estar con Misterio Si consigo las hermanas Magus en este video Estará guapísimo el video Porque habré conseguido dos eones secretos, ¿sabes? Y habré subido unos pocos niveles Para hacerme más fuerte Para el combate final Vieron como funciona lo del barco volador En fin, no está mal Eso sí Me gustaría traerles algún secreto más quizás O no, no sé Ya veremos Fallo, tío Chos, que rápida es maldita Shiba, ¿no? Y Dolor lo esquiva también Yo creo que Dolor no lo puede esquivar Es lo bueno que tiene Dolor Porque haga menos daño Y necesite dos turnos y tal Espérense, tengo una idea A lo mejor consigo hacerle más daño En vez de con Dolor Con... Piro plus plus No, no, no le hace más daño Pero... Lo que sí creo es que... Puede usar más veces Piro plus plus que Dolor Así que me compensa Porque Dolor ocupa dos turnos y... La magia es solo uno ¿La maté? Vale, solo nos queda Bajamut, amigo Solo nos queda Bajamut Gracias a Anima 60 omnipociones Vale, viene la última pelea, amigo Aunque no va a acabar el vídeo aquí Porque si lo que queremos es conseguir a las hermanas Magus Hace falta algo más Necesitamos... Ahora cuando venzamos a Bajamut Que espero vencerlo Sí... Cuando lo venzamos Nos va a dar una corona de pimpollos o algo así O corona de flores, no sé cuál de las dos Y luego necesitamos capturar todos los monstruos del monte Gagaset Para... Para que nos den la corona de flores o la de pimpollos No sé cuál de las dos es Este nota una corona y la otra nota otra Entonces con las dos coronas ya podemos conseguir ahora las hermanas Magus Un poco ambicioso, a lo mejor querer conseguir las dos cosas en este vídeo, pero bueno Vale, ataquemos normal Yo creo que Bajamut no puede esquivar 17.000 Valle Vamos a darle pa'lante a esto Que estoy luchando con la velocidad normal y no me he dado cuenta Vamos a darle un poquito pa'lante a esto y... Bien de daño le hace a Bajamut, tío Creo que lo reventé exterminado, tío Venga, fuera Adiós Bajamut Bye bye Lo humillé, eh Humillé Bajamut Me costó menos que Sheeva Pues Sheeva era más rápido Corona de flores, vale Y ahora Me piro, ya tenemos la corona de flores, me puedo pirar Vamos a guardar Y nos vamos a ir al monte Gagaset Que yo no sé muy bien Vale amigos, ahora tengo que cazar todos los monstruos del monte Gagaset Que no es fácil Porque son un montón, hay que capturar todos los que están en la parte del sendero Todos los que están en la cueva y todos los que están en el agua Son un montón, así que me los voy a ir apuntando, los voy a ir capturando y... Y nada, cuando tenga todos los monstruos del monte Gagaset Vuelvo a hablar con ustedes, vale Vale amigos, ya tengo todos los monstruos creo del monte Gagaset Que son bastantes Miren, me dice que creo una mestia temible con todos los monstruos que... Que le traje al monte Gagaset La primera vez es gratis, ya les digo yo que... Esto no hay quien lo mate, miren 23.000 de daño 26.000 de daño A tomar por culo Muerte y destrucción Estos son los monstruos de este tío, o sea, son súper fuertes No, no se puede contra ellos Y este no es de los más fuertes Es fuerte, pero no es de los más fuertes Vale, guardamos la partida, ya tenemos la corona de flores Y la corona de pinpollo Ahora, vamos a coger el chocobito Y venimos aquí al principio de todo, vamos al templo de Requiem Donde estaba Belgemin Y se supone que ya vamos a poder conseguir a las hermanas Magus Les van a gustar Son bastante graciosas Y poderosas Yo aprendí con ellas una palabra alemana que se llama Schmelzen Que significa derretir Porque es uno de los ataques que hacen Schmelzen Y lo busqué porque no sabía lo que era Y digo, ¿qué será? Se prende cosas con los juegos Idiomas y de todo Vale, ya llevamos 18 horas de juego, amigos Ahí están las hermanas Magus Se supone Que ahora No luchar No quiero luchar contigo Lo que quiero es entrar a la cámara del orador Y se supone Que con la corona de pinpollo quito la barrera Y con la corona de flores Quito la otra barrera Fíjense la que hay que liar para poder desbloquear estos eones secretos Pero me van a venir muy bien contra Sin Si es que luchamos contra Sin Pero vamos, la batalla final esa que supuestamente vamos a librar Ya tenemos un nuevo eón, ¿ya está? Cindy Sandy Y Mindy Ya tenemos las hermanas Magus, gente Ya tenemos todos los eones del juego Vamos a probar contra Yojimbo Yojimbo, perdón Y así saco, así saco la Uh, ¿qué es esto? No sé qué acabo de hacer Uy, le di al F2 Y sin querer me cargué el El turbo de De las hermanas Bueno, de Yuna en sí Ahora vamos a pelear contra Yojimbo No creo que me haga la Ultra Esgrima ni nada así Vamos a invocar, ya que lo hice A las hermanas Magus Así también incluso pueden llegar a ver el El turbo Es muy raro este eón Es una referencia a uno que salía en Final Fantasy 4 A un personaje que... Bueno, estas personajes Son muy raras, son tres bichos y son hermanas Y estos son los comandos Como usted guste, le voy a decir Autolázaro, imagínense Ahora se resucita a sí mismo Una en fuerza, le voy a decir, para que haga... Ya está, el ataque Delta es el turbo Pueden unir fuerzas, pueden hacer ataques por separado Es una idea de hoy Yo creo que va a ser por lo menos 99.000 de daño O 60.000 de daño o algo No sé muy bien, pero mucho daño El ataque Delta también era una referencia a una de las cosas que hacían en Final Fantasy 4 Que locura 2 Bueno, no tanto, no hice tanto como yo esperaba, eh Ah, bueno, los terminé Mínimo le quito 40.000 Pero yo estaba acostumbrado a que este eón hiciera mucho más daño Vale, ya que estamos aquí en este templo Vamos a matar a todos los eones de Belgemin Porque creo que me da algo Me da objetos interesantes para reformar armas y todo eso Vamos a luchar ahora contra Anima Vale Bueno, pues vamos a acelerar esto Se supone que me deberían dar el turbo de sobrecarga, sí Vale, vale, vale Pues miren, voy a aprovechar para Invocación Plus Con las Hermanas Magus Sí, con las Hermanas Magus, aunque miren Vamos a sacar a Yojimbo con el turbo, Yojimbo Que lo echo de menos Le voy a pagar todo el dinero que tengo Y yo creo que va a ser Ultrasgrima Aunque no tengo mucho dinero Solo 59.000 Pero con todo lo que le di al principio Yo creo que... Katana, oh fuck Eres un mierda No tengo dinero Se va a ir, se va Si no tiene dinero, se va Dios, que mierda eres, Yojimbo Ah, no puede ser nada, creo Vamos con las Hermanas Magus Y vamos a verlas pelear normal Dele duro Dele duro Plancha mortal Uh, gravedad Como quieran Metralleta trasera Pelé, por favor Miren, Smelzen Ven ese ataque Creo que me cargué a Anima Exacto Sí, me lo cargué Me hubiera gustado más No darle la velocidad y ver bien el ataque de Smelzen Ahora... Ahora tenemos que luchar contra las Hermanas Magus Si no me equivoco Podríamos usar a otra Podríamos usar a... A Anima, por ejemplo Y ya es el último eón Del juego con el que podemos luchar No hay más No existen más eones Ahora vienen las Hermanas Magus Vale, pues yo voy a usar El Turbo de Anima Yoyimbo no me fue útil Hizo la mierda de la katana En vez de hacer Ultrasgrima Con todo el dinero que le pagué en su momento Pero claro, ahora le pago solo 50.000 y le parece poco Vale, vamos a darle caña a esto Yo creo que las mata Solo del Turbo este las mata Sí, las matamos señores Vale, pues ya conseguimos Anima en este vídeo Conseguimos a las Hermanas Magus En este vídeo Conseguimos... Derrotar a Benjamin en el Templo del Orador Este raro El Templo de Requiem se llama Y ahora me va a dar un montón de objetos Que son útiles para reformar los escudos Y creo que... Y creo que va a pasar algo, ¿no? No es posible ¿Ah? 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 Ya has visto... Mi trabajo aquí en Spira Send Está muerta Sí Ya me enseñó todo sobre los eones Y ahora la podemos enviar Está en tus manos Podríamos no haberla enviado Pero creo que hay que enviarla igual Destruir a Sin Y salvar a Spira Ok Emblema de la Luna Eso sirve para las armas de... De los siete astros ¿Cuál es la de la Luna? Lo voy a comentar, a ver Armas de los siete astros Pues ya sería la hostia conseguir Un arma de los siete astros en este... Creo que es la de Yuna Oye, pues... Pues ya tengo un arma de los siete astros, amigos Eso no me lo esperaba conseguir No esperaba conseguirlo en el vídeo de hoy Pero, bueno, va a ser un vídeo lleno de... De secretos Está guapo Venga, vámonos al bosque de Macalania Para conseguir el último secreto del vídeo de hoy Y sí, lo voy a dejar Porque ya es la hostia esto Lago Macalania Bosque... No, ¿dónde estás? Vale, amigos Creo que tengo que venir al lago de Macalania Y luego ir hacia atrás Para ir al bosque... Bosque de Macalania En teoría Vamos a poner esto en x4 Para que sea más rápido Eh, miren, ahora puedo abrir esto Me piro Cuatro mil pavos No es malo Tengo que cambiarle las armas Porque las tengo todavía Las de capturar presas Y en principio no las voy a usar más Porque podría conseguir muchas cosas, pero... Vale, aquí estamos, gente Vamos a presentar nuestras historias aquí Debes presentar un arma de los siete astros ¿De quién? De Yuna Dice, ¿quieres usarlo? Sí Nirvana se llama esta arma, tíos Es una pasada Nos va a desbloquear un montón de... El arma aumentó su poder Porque la aumentamos con... Con el símbolo de la luna O con el emblema Hay que hacer este proceso dos veces Yuna Tienes el emblema de la luna Sí, ¿quieres usarlo? Sí Esta arma, ahora van a flipar con ella Es la mejor arma del juego para Yuna Nos permite Que cada conjuro que usemos Cueste cero, o sea, uno DPM Miren, el poder del arma ha aumentado al máximo Increíble Con las cosas que hemos ido consiguiendo Que no son tan poco fáciles Miren, 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 miren Venimos aquí Y a flipar Nirvana Expansión de daño O sea, que podemos hacer Más de 99.999 de daño Turbo triple PH por 2 Y consumo DPM 1 Esta es la increíble arma que conseguimos hoy Arma de los 7 astros, tío Una pasada Vamos a guardar la partida y voy a dejar ya el vídeo por aquí Estamos más que preparados de sobra para la batalla final Quería hacer este vídeo por Un vídeo Consiguiendo secretos y tal Antes de terminar Y también ponerme un poco al día En el equipo Y mejorar Y todo eso Y ahora ya tenemos 2 Geones nuevos Y un arma de los 7 astros O sea, mejor imposible Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo de hoy les haya gustado Y hasta la próxima